¿Acaso quitao? ¡Quitao, quitao, quitao! ¿Qué es esto, ah? ¿Qué estará pasando aquí este gentío corriendo frente al hotel? Lola, no se te ocurra seguir, que ahí está mi esposa. ¡No se te ocurra seguir, Lola! ¡Qué emoción! ¿En dónde está quedando lo mío? ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala a ella! ¡Ay, nada más y nada menos! Y con tu queridísimo Pedro Elías. ¡Ay, qué estarán diciendo! ¡Ey, amigo, amigo! ¡Ay, me encanta esto! ¿Qué pasa ahí? Dígame, señor. ¿Qué pasa ahí? Un loquito que se robó algo en la cafetería y lo está persiguiendo. ¡Ay, Dios mío, un loquito! Echa para atrás, Lola, vámonos, vámonos. No, mi amor, tú te bajas y me avisas. ¿Y entonces, Lola? ¿Tú te volviste loca? Está bien, chico. Dame un favorito y volteas para allá que voy a dar la vuelta más adelante. ¡Agáchate, pues! Ponte los lentes, agáchate. Estaba asustado, cachorro. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Caramba! Bájenla, Bájenla, Bájenla. Bájenla. Bueno, ya ha aclarado entonces todo esto, entonces es lo que nos interesa, ¿no? ¿Quieres saber dónde está la pistola? ¡Por supuesto! ¡Ah! Seguro fue alguien que quiso asustar un poco el loco. Sí. Vamos a esperar a que la cosa se calme y nos amamos, ¿ok? ¡Ah! Yo sé lo que quieres tú. Yo sé lo que quieres tú. ¿Tú quieres riar? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a su trato! Te compro la pistola. ¡Dame lo mío, güey! ¡Dame lo mío! Lo tuyo es que tú te quedas aquí, chico. Te quedas ahí, te quedas ahí. Te quedas ahí. Te quedas ahí. Te quedas. No, Carpo, no, 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 no. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es esto aquí?